Las necesidades de salud de la mujer son diferentes en cada etapa de la vida. Solo hay un hospital en el valle dedicado exclusivamente a la salud de la mujer, el Women's Hospital at Renaissance. No solo es el mejor lugar en el valle para dar luz a su bebé, si su parto requiere atención especial, está por encima del 5% de todo el país. Hemos edificado lo mejor porque las mujeres del valle se lo merecen, el Women's Hospital at Renaissance. ¡Gracias!